No No Estaba arriba ya, tío, y me he caído para abajo Bueno Confío en ti Es que, tío, me cago en la puta Odio, odio cuando te meten los de la información, tío Sí Porque los de la información aguanta como 37 tiros Sí, tienes que dar 3 tiros O sea, ha sido como pa, 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 pa Y claro, ya me he metido un tiro, pues me la he tomado por culo Rebeldes, ya me podíais curar, eh, hijos de puta 5, 4, 3, 2, 1 Vuelta al combate Qué cabrones, no están duros, eh ¿Dónde mierda ha aparecido? ¿Tú dónde estás a todo esto? ¿En la Eli? En la Eli Ah, vale Ojalá Eh, lo siento Eh, qué mierda acabé de pasar Es que era el puto helicóptero de los rebeldes Se ha cruzado justo en la trayectoria del misil Y ha volado Otro de info Se le ha comido Se le ha comido el tirón, tío Sí, hay aquí como 3 Yo los remato, tío Que le den por culo a él Vale Vale Ahora sí, me voy a subir a la zona Eh, si no me revientas No, no, tranqui, tranqui Es que esa última explosión me ha rozado, ¿sabes? Ahora ya que sé que estás ahí Creo que queda un gilipollas de estos Vale, ya está Vale Bueno, queda Quedan dos unormales de información Pero bueno Los puedes dematar si quieres Ahí, gran cabrón Voy a ello Voy a ello No te cortes, tío Toma por culo La ve liado Mira que tienes uno ¿Dónde? Ah, vale, aquí Aquí debajo A ver tú Escúchame ¿Dónde estás? Aquí estás Por el decreto de mi santa polla Te declaro Hijo de puta Vale Uno menos Por el decreto de mi santo rabo Te declaro Hijo de puta Y este ¿Dónde está? Oh, pobrecito Se está desangrando Vale, pues a ti encima Te voy a dejar sufriendo Te voy a meter Un tiro en la pierna Ala Arreglado Vámonos Ahora nos quedan aquellas Vale, pues Voy a señalizar Ayuda a los prosquitos Capturados Voy a subir un poco Porque por aquí Hay algún lanzamisiles Pues yo me voy a mear Tío Va, aprovecha A ver, ¿cuánto estamos? Nada, queda un ratito Nada, bueno Pues me voy a mear Tranquilo Súbete con calma Yo te espero Todo lew Químico Existe Y Químico boarding El Vino Hijo Endgame Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me da error al descargar el PDF. Coño entuerto. A ver, voy a hacer una cosa. Un segundito, ¿vale? Vale. Si quieres, vete marcando con el dron. Tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el rehén se llama gratis? Sí, pone gratis en todos, tío. Yo también me quedo todo loco. ¿Qué pasa? No cobran. Pues no está mal, ¿eh? No cobren, ¿eh? ¿Te imaginas? A ver, tú como eres rehén, va a cobrar. ¿Qué cojones? ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? En plan, ¿y cuál es tu trabajo? Ponerme de rodillas. ¿Qué dices? ¿Tienes que chupar? No, no, no. Ponerme de rodillas, ya está. Claro, lo hace gratis, además. No me deja abrir el archivo, tío. Qué raro, tío. No me suele dar problemas. Luego lo miro, en por culo. Ahí hay otro gratis. Ya tenemos dos gratis, ¿eh? Ya tenemos dos gratis. Dos gratis y el otro dependiendo, ¿eh? Lo que pidas te cobra más o menos. No, pues yo quiero un completo, uff. Cuidado, ¿eh? Gratis, se han currado, ¿eh? Vale, ya hay tres gratis. ¿Dónde está el último gratis, tío? Hostia, que me dejo el torn aquí. Está aquí dentro, creo. ¿Dónde está aquí dentro? Sí, míralo. Ahí. A ver, pues ya tenemos todos los gratis, ¿eh? Creo que están todos marcados ya, ¿no? Sí, gratis, 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 gratis. Sí, sí, sí. Con cada gratis hay un tío al lado, ¿eh? Vale. Mira, aquí había juego en las putas informaciones, tío. Pues gratis, 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 gratis. Pues creo que están todos. Pues gratis, tío. Pues vamos. Como gratis, tampoco hay que pensárselo mucho. Claro. A saber cuál era la traducción en inglés, tío. Y la han puesto gratis. Free. Deliberar. Seguro. Mira. Mira ese. Se ha quedado ahí bugueado andando. ¿Qué cojones? Lo ves ahí, que va el tío ahí aquí. Está haciendo ejercicio. Pip, 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 pip. Está una cinta en la hora de esas. Atraviesa un bucle temporal y aparece de nuevo detrás. Hijo de puta, se ha quedado ahí. Pop. Pip, 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 pip. Túmbale, túmbale. Ponla a dormir. Pop. Es que este es de info, eh. Me da miedo darle un tiro y que se quede vivo. Dale, dos. What? What? ¿Dónde está? ¿Qué cojones? ¿La teleta exportado o qué? Pues vale, le he metido dos. ¿Había aparecido aquí? ¿Vivo? Pero es que ha aparecido vivo y como que se le ha soplado, ¿sabes? Ha sido como, bueno, vale. ¿Nunca te callas? No. ¿Nunca te callas? Y debajo del agua. Vale. ¿Tienes algún atiro de ahí? Al gratis. Tengo el gratis. ¿Le pego al gratis o lo haces tú? Le voy a disparar a uno en la cabeza y de repente se mueve un árbol con el aire y ¡pum! La pego a la rama. A este, ¿verdad? A este que estaba en el río. Ah. Allí había un tío y le pega justo al árbol, tío. Ah, pues si te cargas a ese yo me puedo cargar al gratis. Me he cargado gratis. Tío, le he apuntado a la cabeza y van los tiros por la izquierda de su cabeza, tío. No, de momento déjalo ahí. No lo soltamos. Si no, se viene ahí detrás y tienes que decirle, espérate. Ah, vale, vale. Luego hay que ir al helicóptero donde hemos aparecido. Hay un heli al lado. Sí. Voy a quitar la torreta. Copy. Vale, gratis 2 tiene info también, ¿eh? Pues vamos para allá. Es que lo de la puta info, no sé, si hago una puta misión de estas verdes, que lo único que hace es joder la marrana, tío. De hecho, estoy por subirme aquí, tío. ¿Tienes para subir? Eh. ¿La escalera aquí? Ya, te digo yo, ¿no? Sí. Mira. Va, pues limpiamos gratis 2 y me subo. Ahí está la escalera. Ah, bueno, si está aquí me puedo subir directamente. Vale, me va a cargar este de aquí del fondo. Va. A este. Ah, pues pega bien el fusilaco este, ¿eh? Vale, puedo cargarme a info, ¿eh? Vale. Vale. Vale, bien. Voy a ir a por gratis. Ok, a gratis 3 no tengo tiro. No, vale. Tengo a este que no tiene a nadie, ¿eh? Está solo. Pues dale, si quieres. Hola, a dormir. Vale. La puñalada. Joder, pero así, ¿eh? De puñalada y de... Lo he visto. Lo bueno, lo he visto no, lo he escuchado, mejor dicho. Se ha ido ahí. Se ha quedado. Vale. Se ha quedado a gusto. Menos mal que no tenemos que venir aquí. Porque eso está plagado, tío. Hay un franco trasero de arriba, pero... Sí. Hay una rama, tío. Hay una puta rama. Vale, me he cargado al que estaba con gratis 3. Vale. Le puedo endiñar al franco, ¿eh? Creo. Pues... Espérate un segundito, que me voy a acercar un poco. Sí, tú cuando digas. Yo lo voy a dejar marcado para saber. Aunque no hace falta, ¿no? Sí, no, pero bueno. Está ahí un poco molesto el hombre. Además, de hecho, yo creo que te diría de... Te irá por 4, por si acaso. Por si se lía. No, no creo ya que se lía. Vale, ten un segundito, que voy a subirme aquí arriba. Bueno, el franco trasero no sé dónde se ha metido, ¿eh? Lo tengo marcado, pero no veo ni su cabeza. Está aquí encima mío, pero yo tampoco lo veo. Ay, macho, pues me cago en 10. Pues me iré al franco un poco más y me caigo al agua, tío. Cuando me da cuenta estaba en el acantilado andando en el borde, tío. Mejor el por, yo tampoco lo veo, ¿eh? No está el cabrón ahí escondido, tío. Bueno, déjalo cuando tenemos la misión. Vale, vale, vale. Está saliendo, ¿eh? Está saliendo. Ha salido. Vale, pues... Si le puedes dar, sacúdele. Esa es la pregunta. Creo que sí. Sí, vale, muerto. Vale, bien. Me voy a cargar a este tonto. Es que ya, después de lo de antes, me da miedo disparar, ¿sabes? Vale, te cuento. Gratis 4. Este está solo. Y Gratis 4 tiene una arriba y una abajo. ¿Tienes el de arriba? Sí, pero si mato el de arriba lo ve el que está solo. Hay una escalera aquí todo flipado. Vale. Vale, me he cargado. Hay tres. Vale. Si se da la vuelta A, puedo matar a B. Pero si no se da la vuelta A, no puedo matar a B. Date la vuelta. Gracias. Me ha salido otro por ahí de sopetón. Mira, le voy a coger la info porque me está poniendo el hígado. No me deja coger a mí la info. O sea, tienes que coger tú. Vaya. Mira, puta. Ahí están bugueados, tío. El tío sigue pa'lante. El tío, como siga más pa'lante, se come. ¿Eh, qué? ¿Ha muerto o no ha muerto? Se ha bugueado. Bueno, pues toma mucha. Le he metido un tiro en el cuello. ¿Sabéis? Se queda ahí de pie a lo bueno. Vale. A ese, justo. Vale. Ha huido algo. Pero bueno, no pasa nada. Lo voy a matar. Cárgatelo, cárgatelo. Vale. Pues ahora sí, ¿no? Voy liberando. ¡No! Sí, me voy a soltar. ¡Uy! Le he dado a usar escalera y ha dicho... En mi pueblo no lo hacemos así. Se ha tirado, ¿no? Sí. En mi pueblo no funcionamos así, ¿vale? Se ha tirado ahí el cabrón. Vale, así me sigue esta. Sí, pues si te digo que no me de... Si te digo que no me dejas salvarla porque hay un puto cuerpo aquí, ¿qué? Vale, tienes que moverte alrededor. A mí me ha pasado antes igual, tío. Como se quedan ahí al lado, me decía, cógelo, cógelo. Hasta que he conseguido... O me suponía cambiar el arma. Digo, muy bien, eh, hombre. Que no quiero cambiar el puto arma, que quiero salvarla. Sí, no, te tienes que mover alrededor. Esos son un poco idiotas ellos. ¿Dónde se ha metido esta? Aquí, soltar. Vale. Vale, solo queda esta. Vale, ¿los tienes? El último. Copy. Sígueme. Vale. Sígueme. Vamos para donde Lely. Me hace mucha gracia la voz de Nomad, tío. Es como... Sígueme. Sí, es ahí un poco insinuante. Es un poco el teléfono erótico para embarazas. Tal cual, es como... O patas... O patas traviesos. O muy輕. Ven aquí. ¿Vienen todos? Supongo, ¿no? Si Van a su ritmo Pero si Ah, se los lleva el calvo ahí El calvo también dirá Seguidme Seguidme Habla un poco como chinorro el cabrón Ah, vale Bueno, voy a rellenar agua con mosquitos ¿Vale? Con El tuerto ¿Qué pasa, Tortín? ¿Tortín? Espérate que estoy rellenando la cantimplora Con huevos de De mosquitos, tío Seguid que está buena esa agua, eh Sí, tío Deja hablar ¿Calvo? Ahora Hola Nomad Es genial tenerte a bordo Me alegra poder ayudar a esta gente Han desaparecido más hombres Si tenemos la certeza de que los están interrogando No podemos perder más posiciones seguras Daigoro está rastreando a los prisioneros Te pasaremos las coordenadas en cuanto las hayamos verificado No te preocupes, los liberaremos Venga, venga Vete Vete ya Tortín Arrega ¿Veis lo que me importáis? ¿Veis lo que me importáis? Sí, te importamos mucho ¡Pum! ¡Hija de puta! ¡Que nada de gratis, que paguéis! ¡Dadme dinero! No le daré, no, menos mal ¿Te imaginas? Vale A ver si nos marca la siguiente No, yo no esperaba que me lo marque Yo la marco directamente Vale, estas son allí Yo la marco directamente, tío Si no es un cachondeo Ahora vamos a la fábrica esta Llega al asentamiento Aquí te vas a tener que subir encima de unos depósitos Que hay un franco Este es el sitio más alto que tienes Va, yo me subo a donde tú me digas Que rara sona eso, ¿no? Aquí donde estaba el líder, el calvo Ah, vale, está ahí en la esquina Coño, ¿cuánta niebla? Puta niebla, no veo, tío Hombre, si nosotros no vemos Se supone que ellos tampoco, ¿no? No lo sé yo No me riesgo mucho, ¿eh? Creo que sé Yo me pongo en este JPG Y ya no se me ve Hostia, he tenido que poner las térmicas, tío Bueno, yo también Vale, el helicóptero El calvo del heli está aquí El calvo del heli, vale Calvo heli guay Por aquí hay dos maromos haciendo ronda Uy, he visto ahí un círculo, tío No me gusta el círculo porque quiere decir información Tenemos un gratis Sí, es que la puta información Hasta que no la pilles tú No la va a salir, tío Intenta yo cogerla y no me deja Ah, pues... Dejo a uno de info vivo y ahora la pillo Sí, y luego lo cogemos Para que hay un gordo Si, no sé Será un verde Será un verde Pero bueno Lo que sea, al menos Vale Aquí es donde me estabas diciendo, ¿no? Yo tengo que subir ahí, sí Vale Pues me va a tocar burdear toda la base Me cago en la puta Sí, no, ahora vamos por ahí Ahora le damos la vuelta Va A ver, hay un gratis ahí El otro gratis estaba... Son cuatro gratis de todos modos, ¿no? Creo que está por aquí Sí, míralo Grati, gratis, gratis ¿Os falta un gratis? Sí Que está aquí dentro Esto está cerrado Vale, o sea que es El tonto pollas este de la casa Los dos que están ahí en la pasarela Y el del almacén Estoy buscando por aquí Que hay gordos Mira, el gordo está bugueado aquí, tío ¿Cuál? Está este Está andando contra un muro, tío Bueno, es mejor por nosotros Se quedan ahí idiotizados, macho Yo no lo entiendo Haz tu puto trabajo, gordo Deja de hacer que andas No, no Que no hagas su trabajo, tío Que es más fácil para nosotros Creo que ya está Sí Pues venga, vámonos por la izquierda Venga Sí Porque de ahí arriba Cubres bien, tío Vale, yo Voy a bordear todo, eh Bueno, por aquí puedes entrar, eh Por donde estoy yo Hay que matar un gordo Que viene por aquí Y ahora te subes arriba Ah, vale, vale O sea, lo que pasa es que con el franco este que llevo Que tiene que darle al cerrojo Eh, hola Somos dos ¿Te damos al gordo? Venga Lo tengo en la cabeza Yo también Tres Dos Uno Fuego Pero sí le he dado, tío Está vivo o está muerto Ha caído, ha caído Tío, ¿me he dado cuenta? ¿No había un botón para mantener la respiración? Es el gatillo Ah, es verdad, tío Llevo tanto sin jugar que no me acordaba, ¿sabes? O sea, todos los tiros que llevo Han sido a pulso Pero mi pulso, ¿sabes? Vale Le reviento si quieres Cabrón Cabrón Vale, súbete Macho, ¿qué cojones pasa, tío? Que fallan los tiros Cuando estés arriba me avisas Capito Voy a subir por el centro Para no juzgármelo Vale, perfecto Porque hay aquí un tío Que no me fío de que me vea El que me tocan los huevos Es que el puto gordo Se ha quedado bugueado Pero es que al lado hay otro tío ¿No sabes? Ah Porque está ahí el gordo bugueado Y aquí hay otro tío Y claro, si lo pudiese apuñalar al gordo Vale, arriba No sé, tío Me tendré que arriesgar Está arriba, ¿eh? Vale, perfecto A ver si me cago al gordo Copy Aquí abajo hay un rápido Este No veo que haya nadie más Pero no lo sé Hostia, es que me da un poco de rollo, ¿eh? Bueno, venga, me voy a arriesgar Sí, porque es que como está al otro lado Se ha alertado, ¿eh? Se ha alertado uno Van a matar a todos Es que el cabrón le dispara Bueno, en teoría están alertas No enfadados ¿No? Sí, en teoría O sea, quiero decir Tienen que estar enfadados para... Bueno, ya te han visto, ¿no? Me tengo que vendar Pues... Voy a intentar salir, tío A ver si me puedo... Hostia, así voy a ir con el pie... Eh... Cabrón, venga, Diego, salta, 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 salta Salta, salta Joder, qué lento, tío Se van a cargar a todos Se van a cargar a todos En el momento no están vivos En el momento no están vivos, ¿no? Vale, vale No Por hablar Ha sido la culpa del gordo, ¿eh? Que se ha quedado ahí pillado Porque normalmente hace la ronda por ahí Y en la 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 ha oído, tío En unas escopetillas He salido Y le he pegado como cinco tiros, macho Me ha pegado una escopetilla Era un info, ¿no? Supongo No, no Que no sé por qué Cuando jugamos en cooperativo Siempre falla, tío Porque Tú no sé cuánto internet tendrás Pero seguramente Tendremos una diferencia muy gorda Y el ping es el ping No sé Porque normalmente lo tengo bastante bien Lo que pasa es que estará Un compañero jugando o algo, tío Qué putada, ¿eh? La escopetilla Por eso me lo estaba planteando, digo No sé yo, ¿eh? A ver si no se buguea esta vez Bueno, la misma jugada Yo lo que no entiendo Es cómo han aguantado tanto Sin disparar a los rehenes Sí Claro, como eran gratis Mira, como no Como despueso Como no los cobran Aguantan un poco, ¿eh? Tampoco le Le molestaba demasiado Tampoco tiene mucha importancia Claro Eso es como los free to play En plan, a ver Era gratis Me lo voy a instalar Si hay que mandarle a la mierda No pierdo nada Exacto Hola, venga Me tengo que vendar Yo no quería marcarlo, tío Quería Yo voy a ir bordeando Yo esta vez voy a ir bordeando Mientras te pierdo Claro, aunque reaparezcas, tío Te toca vendarte, macho Ahora voy a ir a ir a la banderita Ya, estás que da gusto Madre de Dios Al gordo de todos modos No se puede apuñalar, ¿no? No Ah ¿Qué dices yo? Es que como lo he dicho antes No, pues he dicho yo La puta es que no se le puede apuñalar Si no... Ah, vale Ya, por detrás Y lo doblaba, eh Claro, también Había entendido lo mismo Pero como... Es que no lo puedo apuñalar Esta vez espero que no se haya flipado No, de momento va andando Fue un avance De momento va, va Vale, voy para allá No, de momento va